¡Con la felicidad! Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado Resucitó, alcanza el día y tú parado Mi hermano, ponte atento De callar, descalento, asiento Vámonos, decidete a alabar Señor Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado Resucitó, alcanza el día y tú parado Mi hermano, ponte atento De callar, descalento, asiento Vámonos, decidete a alabar Vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Y ahora, vida, vida